La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial Santa Ana, se suma un año más a los festejos patronales de la ciudad morena. Comentarles nomás que ya tenemos preparado lo que es el tradicional desfile juliano organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial Santa Ana. Es una logística enorme que conlleva hacer lo que es este desfile junto con la feria empresarial que también la hacemos para nuestros socios. El día estipulado es el día sábado 22 de julio de este año para lo que es el desfile. El tradicional desfile está programado para salir a las 3 de la tarde de lo que es el redondel de El Palmar. 28 empresas y 6 bandas de paz participarán en este desfile que recorrerá las principales calles y avenidas de la ciudad. El recorrido es bien sencillo, es el tradicional recorrido que hemos llevado muchos años atrás. Partimos en lo que es la 14 avenida, posteriormente cruzamos sobre la 25 calle hasta llegar a lo que es la iglesia San Martín. Cruzamos toda la independencia hasta lo que es la calle José Mariano Méndez. De ahí cruzamos en lo que es la avenida José Matías Delgado. Llegamos hasta la calle Libertad y de la calle Libertad retomamos hasta lo que es el parque, ¿verdad? El parque Libertad. Hemos estado con la policía, hemos estado con el BMT y hemos buscado rutas alternas para que la población santaneca no entre en mucho conflicto, ¿verdad? Sabemos que es un desfile que tiene una gran tradición y primero Dios va a ser un éxito como en años anteriores. Así que están cordialmente invitados a que nos acompañen este sábado 22 desde las 3 de la tarde. Además, 16 empresarios ofrecerán sus productos en la feria empresarial, que se instalará en las calles adyacentes al Parque Libertad. Igual la feria la vamos a tener desde las 7 de la mañana en lo que es la segunda avenida y pensamos terminarla 6 de la tarde. Va a estar animado el parque, tenemos un proyecto en el parque desde las 7 de la mañana junto con la feria. Habrán payasos, habrán pintacaritas, habrá globloflexia y tenemos inflables. La actividad finalizará con la participación musical de artistas que pondrán a bailar a los santanecos al ritmo de la cumbia y salsa. Posterior a la premiación del desfile tenemos lo que es la participación de la sonora dinamita junto con la orquesta Juve Salsa y gracias a Industrias La Constancia que nos han patrocinado a Yulisa Aventura. Informó para S.A.D. Santa Ana Digital, Arely Parada.